Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, con la postal, con la panorámica de la avenida Los Cerros, o calle Primera Oeste. Este atardecer lo empezamos a hacer con este fuerte viento desde el segundo piso del Parque Recreativo Cultural y Deportivo de La Orqueta. En esta tarde, con bastante viento, algunas personas siguen elevando las cometas. Hoy, martes 13 de agosto de 24, el cable operando de forma normal, energía normal, acudito normal, catalano normal. Atardecer hermoso, atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Ya comienzan, entre ustedes, algunos bombillos, algunas luces artificiales, comienzan a acopar lo que deja la luz natural. En este martes 13 de agosto de 24, la temperatura subió a 29 grados centígrados, sol picante, posiblemente lluvia en las próximas horas. Estamos desde el Parque Recreativo y Cultural La Orqueta, en este atardecer, acá en la ciudad de Cali. Bella tarde en la montaña mágica de Siloé, desde el Parque La Orqueta, con el transporte público, la gente moviéndose en motos, a pie, en bicicletas. En el transporte público, en el Villanueva Belén, que lleva más de 60 años transportando a la población de Siloé al oriente, y del oriente a Siloé, como ustedes lo pueden observar, en este bello atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Reiteramos, estamos en un atardecer más, siempre hacemos los atardeceres, los anocheceres, las cometas que están en lo más alto. Hoy, martes 13 de agosto de 2024, como se ponen las ramas de los árboles, en este bello atardecer, acá en la ciudad de Cali, y especialmente en la barriada de Siloé. Bueno, seguiremos con más videos por ustedes, el resto de la tarde y la noche de hoy, martes 13 de agosto de 2024. Este sí lo es Silito en YouTube, si lo es visible en el Facebook. Con los picos de la cordillera occidental y sus elevaciones, hoy martes 13 de agosto de 2024. Este es un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la barriada de Siloé.